Hola amigos, gracias por estar aquí. Hoy quiero invitarlos a ver unas imágenes que nos pueden ayudar en nuestro camino hacia el éxito. Después de realizar un viaje que dura entre 45 a 50 minutos desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, llegamos a Bucaramanga, capital de Santander, ubicada al nordeste del país, sobre la cordillera oriental a orillas del río de oro. Su aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Palo Negro, donde se realizan diariamente unos 60 vuelos aproximadamente de diferentes aerolíneas. Sus instalaciones son muy cómodas y amplias. Su torre de control moderna y tiene una altura equivalente a unos 10 pisos, desde donde se puede apreciar totalmente la pista y las plataformas de parqueo, de aeronaves y de pasajeros y carga. Bucaramanga es conocida como la ciudad bonita o la ciudad de los parques, porque hay una gran variedad de parques y monumentos que hacen referencia a fechas históricas. Bucaramanga está rodeada por los municipios de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta. Esta ciudad es sinónimo de adrenalina, emoción, aventura. Es un lugar con muchos parques naturales, paisajes con llanuras, montañas, cañones, cuevas, ríos, donde se practican deportes extremos. La economía de los bumangueses gira alrededor de la fabricación de calzado y similares, aunque también hay otras actividades económicas como la fabricación de tabaco, que es un área muy importante allí. Bucaramanga tiene una temperatura muy agradable que oscila entre los 25 a 30 grados centígrados. Aparte de los paisajes y las montañas en Bucaramanga, también es una ciudad de grandes edificaciones, edificios de industria, de comercio, de vivienda, de hoteles y una gran variedad, un gran número de modernos y grandes centros comerciales. El estadio de Bucaramanga es el Alfonso López, que es el primer estadio con cancha sintética. El sistema de transporte más popular es el Metrolínea, es similar al Transmilenio de Bogotá. Bucaramanga es una ciudad caracterizada por su religiosidad y tradición católica, por lo que ofrece gran variedad de turismo religioso, siendo el más conocido la Catedral de la Sagrada Familia, ubicado en el costado sur del Parque Santander. Este monumento se empezó a construir en 1896 y se terminó en 1945. Es una de las principales obras arquitectónicas del siglo XIX. Adentro de este templo hay grandes obras pictóricas. Sus vitrales son famosos por la combinación de colores y el altar, que está hecho en mármol italiano. El Parque Santander también está rodeado de edificios públicos, comercio, vivienda. En este parque es común ver a los habitantes descansando bajo la sombra de los árboles y dialogando. Esta es una pequeña reseña de la majestuosa ciudad de Bucaramanga, que contrasta entre construcciones antiguas de carácter colonial y grandes edificios y centros comerciales muy modernos. Y como les dije, un sinnúmero de parques, paisajes majestuosos de montaña y sitios de interés cultural. De Bucaramanga también se puede llegar al Gran Cañón del Chicamocha, pero eso se lo mostraré en otro video. Con estas imágenes también quiero decirles que pasear, visitar sitios de interés contribuyen a alcanzar el éxito, pues es una forma de relajarse, de visualizar mejor nuestras metas, de dejar volar la imaginación, de sentir que es posible hacer realidad nuestros sueños. Así que la invitación es a dejar la rutina, viajar más, divertirnos, disfrutar de todas las cosas que tiene la vida. Como les he dicho, entonces, tener claro lo que queremos y lo podremos lograr. Si ustedes piensan que puede, será posible. Viajar, como les digo, viajar nos relaja, nos ayuda a pensar mejor, a lograr mejor nuestros proyectos, a sacarlos adelante. Y todo es lo que ustedes se programan. Las palabras positivas tienen poder. Todo lo que usted diga, usted debe ser responsable de sus palabras, porque las palabras tienen poder. Si usted habla negativamente, pues su proyecto será negativo. Si usted habla positivamente, todo lo que le llegue a su vida será positivo, su día será positivo. Su familia le responderá de manera positiva. Entonces, a cuidar mucho, a pensar mucho lo que vamos a hablar, porque todo tiene efecto en este mundo, todo tiene efecto. Y entonces, seamos responsables de nuestras palabras, hablemos positivamente y obtendremos cosas positivas. Y los invito a viajar por este hermoso y maravilloso país que es Colombia. Y así, lograr salir adelante, lograr realizar nuestros sueños, nuestras metas, un paso más hacia nuestro éxito. Si les gustó este video, pues apóyenme, dejen sus comentarios, compartan con sus amigos y visiten nuevamente mi canal. Gracias. Gracias.